¡Hola, Cornauzo! Cuando se casó Pamela Díaz con Manuel Neira, invitó a todo el mundo a volar un paloma, fue espastuoso. Ahí estamos viendo precisamente las imágenes. Uno esperaba que Pamela Díaz cuando volviera a pisar el altar, hiciera exactamente lo mismo, pero no. Solo eligió a siete invitados VIP, siete famosos que estarán acompañándolas en su ceremonia. Al parecer, dejó a varios en el pasado. ¿Quieres serán las tres personas? Llevamos la nota, luego comentamos más a quiénes son. ¿Dominica llegó? Un montón de gente pregunta, ¿es verdad que le pidieron matrimonio o se lo está inventando la pampa? Sí, me pidieron matrimonio. Un verdadero milagro de San Valentín ocurrió el fin de semana. Luego que a la fiera Pamela Díaz le pidieron matrimonio justo para el día de los enamorados. ¿Pero te lo esperabas? ¿Es bonito? ¿Iba a ser el domingo? Sí. ¿Y te esperabas en la forma y en la hora en que fue? No. ¿Qué me sorprendió? Ah, no, por el detalle obvio, por el anillo. ¿La roca? Sí, porque yo había elegido un anillo, no es que se interesase, se los digo al tiro, jamás yo soy una mujer interesada. Ya. No, le pregunté cuánto le costó, qué estuvo obvio. ¿Pero cuándo fue en el desayuno, en el almuerzo, tiró para la tarde? ¿AM o PM? Lo que pasa es que yo había elegido un anillo cuando me fui a México, pero no es que lo elegí así como, ¿quieres anillo? ¿Cómpramelo ahora? No. Dije, pues fuimos a ver unos anillos en una joyería y dije, ¡ay, qué lindo este! Y como que tú le decís así como, este es mi estilo. Y le dije lo que me gustaba, pero nunca pensé que se quería casar conmigo. Entonces va y me dice que me ama, y me habla las cosas que uno habla obviamente en pareja. ¿Y tú qué le dijiste? ¿Cómo que? Dijo, te amo. Igual. Es que después de 11 años de haberse casado con el futbolista Manuel Neira, Pamela Díaz volverá al altar con el empresario Fernando Tellez, con quien ha llevado un corto y bien reservado romance. Pamela Díaz se casa por segunda vez. Pamela Díaz se casa. Le pidieron matrimonio este 14 de febrero. Estoy más contento que ella, porque de verdad estaba bueno ya. Estaba bueno ya y sobre todo porque es un muy buen hombre, yo tengo la suerte de conocerlo, y estaba perfecto para ella. Yo creo que es lo que la Pamela necesitaba. Lo más importante de esto, más que lo que uno puede opinar, es que ella sea muy feliz y que esta decisión sea una decisión fantástica en su vida. Me acabo de enterar, así que felicidades Pamela, ojalá sea un matrimonio largo y pospero. ¿Y los viste felices? O sea, cuando estaban con el compañero de la Raquel, ella lo presentaba, andaban todos los lados juntos, cariñosos. ¿Cómo la viste a ella con él? Feliz, contenta, ella es cuando es una mujer muy alegre. Oye, eso lo encuentro total, que la Pamela Díaz se case una vez más. Por favor que no haga el docu-reality, porque eso lo hizo y la cosa nos resultó muy bien. Aunque eso sí, la fiera lo dijo fuerte y claro. Esta vez será todo muy distinto. Nena, ¿cómo se viene el matrimonio? ¿Qué idea tienes? Con corona. ¿Qué idea? De día. De día. Asado o al mediodía, contento. No lo sé si está en asado. ¿Tiempo primavera? Es que no sabemos, depende de un mes más qué es lo que va a pasar. Ah, bueno. ¿Pero de día? Primera del país también, uno nunca sabe. Si te llegaran a ofrecer televisar, ¿lo harías nuevo? ¿O la exclusiva con algún programa de ahí? No, ni una revista, no hay nada. ¿Por qué? Porque no me interesa. Muy bien. Tal como contó, ahora Pamela Díaz no quiere a todo Chile mirando su matrimonio por televisión. Como ocurrió en el 2005, cuando se vistió de blanco para dar el sí junto a Manolito Neira. Y derrame su bendición sobre ustedes. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Amén. El nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esta vez, Pamela Díaz quiere algo tan reservado que según supimos ser un evento al cual invitará solo siete famosos. ¿Quiénes serán y quiénes quedarán fuera de este magno evento? ¿Va a ser un matrimonio grande ahora o más bien pequeño? No, ¿sabís qué? Hice una lista de invitados. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Con suerte llegué a 86 yo. ¿Tú? Sí. ¿Pero Fernando? Sí. No, como 300, pero yo llegué a súper poca gente. ¿Se van a haber 400 personas en tu matrimonio? Esperemos que no, pero yo me gustaría menos. ¿Quiénes crees tú que serían esas siete personas famosas? A ver, partiéndome de la Raquel Alcandoña, la Patio Maldonado, asumo. Me imagino que tiene alguna amiga que yo no conozco que traje en televisión. Quizás la Kel, ¿puede ser? Por ser hija de la Raquel, no tengo muy clara, pero ojalá que disfrute y que celebre. Uno de los invitados eres tú, porque ella lo dijo públicamente y dijo que... Menos mal, puede ajustar tu palabra al regalo. No creo tener el honor de ser uno de los siete que ella vaya a invitar. Pero aunque no sea así, le deseo lo mejor. Cuestro una mujer fantástica, una mujer muy simpática además. Le tengo gran cariño a la Pamela. No cacho quién más. José Niño, era de Ira. Y como que a mí, no sé, no quiero hablar porque no cacho. ¿Quién le regalaría a Pamela Díaz? Es una joya. Tengo que pensarlo. Tengo que ver dónde va a vivir, porque a lo mejor va a ser vecina mía. Entonces, si es vecina mía, le voy a regalar algo bonito para la casa. Oye, pero yo sabía que la Pamela tenía muchos amigos en el medio. O sea, no solo siete. Yo sé que hay decenas de amigos de Pamela Díaz. Por lo tanto, yo me imagino cómo tienen que estar esos famosos diciéndome, ¿Va a invitar a mí o no a invitar a mí? O sea, me imagino que, por ejemplo, la Javi Suárez va a estar invitada porque la invitó a su matrimonio, entonces la Pamela se la tiene que devolver. Me imagino que Patti Maldonado también tiene que estar invitada. Me imagino que Raquel Argandoña también debería estar invitada. Me imagino que sus compañeros del matinal deberían estar invitados. Pero si yo saco la cuenta, ahí ya llevo más de siete. Ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nadie en el mundo mundial que ame. Pero ¿quiénes no irán al matrimonio de Pamela Díaz? Claramente Pamela Giles no estará en la lista de invitados. Y seguramente por ningún motivo Adriana Barrientos podrá ser su madrina de bodas. Es que la Pamela Díaz se casa, ¿qué te parece? No, no me interesa. Gracias. No me interesa nada. Hay mil cosas que nos interesan. ¿Qué te parece que se casa después de 11 años? Es que son una de las 20 mil cosas que no me interesan. No, yo creo que lo grande ausente, Rodrigo Wenright con Dominic Gallego. Yo creo que ellos no van a estar invitados. Zamorano con Alverón, poco. No creo que haya ni una posibilidad de que participen. Yo creo que Pamela Giles tampoco va a estar convidada. Es que se pelean a cada rato ellas. Pero el esperado evento que hará sentar cabeza Pamela Díaz aún no tiene fecha clara. Aunque algunos no pudieron aguantarse las ganas de confidenciarlo. El otro día me llamó porque está cotizando lugares. Pero no sé en qué habrá quedado, si lo va a hacer en la casa o va a rentar un lugar más grande. Pero parece que la lista está bien agotada. ¿Pero lugares dentro de Santiago? ¿Lugares dentro de Santiago? Creo que sí. Y sé que a fin de año también. Oh, perdón, no lo tenía que decir. Con un tremendo anillo de regalo, tal como le gustan a ella, Pamela Díaz llegará de nuevo al altar. ¿Será que finalmente alguien pudo domar a la fiera más popular de nuestra farándula? Bien, entonces Pamela Díaz solo va a invitar a siete famosos a su matrimonio. ¿Será Andrés Cariulefo uno de los invitados? No. Andrés no lo aviento será de ruta. Tengo información. ¿Quiénes deberían ser? Quiero hacer una corrección porque hablé con la amiga y me dice que fue aumentando un poquito la cosa. Bien. Me dice, tengo 120 invitados. Ah. ¿Tenemos posibilidad? Termina así, tengo 120 invitados yo, pero de la TV solo 13 personas. Ah, 13. En una de esas y sigue, no tengo nada. Recién me pidieron matri. Me encantó el matri del PETA. Quizá sea para una referencia porque yo le pregunté, ¿cómo lo vas a hacer? Le grita linda, cuéntame alguna pastita. Me manda eso. Me encantó el matri del PETA. En una de esas, ¿estás viendo el programa? La negra siempre nos ve, es una señora. Ah, pues yo tengo una, maña. Yo tengo una. Acuérdense que cuando empezó este romance, nosotros lo supimos, a mí me llegaron a enfurar todos lados, que era un muy buen partido, y no lo digo por el lado económico, lo digo porque era deportista, inteligente, así que se las trae el cabrón. Ah, miren, muchachas, estamos a poco de la gala este viernes.